Vaya, miren quien lo mira ahí con su pollo sin crema, miren que yo me pedí techuga, miren, deshuesada. Ya le trajeron el posten ahí a Chelito. Pero, este, rápido se derrite. Si, ya vamos a probarla, a ver que tal vean. Y vamos a decirles que tal estaba, porque es de ese pintero porque... Bienvenidos amigos a un nuevo video. Se ve algo oscuro Katy ahí, miren donde andamos. Andamos en el Malecón, en la Playa La Libertad, acá en El Salvador. Este, bueno, venimos de luna de miel con Katy, ya que no tenemos tiempo de salir juntos. Para la boda no salimos. Para la boda no salimos, así que la traje a cogerse aquí un zoo. Imagínense que estamos en Playa La Libertad y Piti Pollo pidió. Es que no, es que mira. Ya le empacho el pescado. Ajá, el pescado empacho y le pido camarones, ojo, los tres, lo quiero uno, tres. Ajá, 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 ajá. Yo, ojo, los voy a comprar y los voy a preparar a la casa y voy a verlo. Sí, ya les voy a grabar yo un video. Es como medio. Comprando camarones. Comprando, vaya, ella quiere camarones, vos querés camarones, ¿no? Pulpo. Y pulpo, ¿y qué más quiere ella? La costa, pero es muy cara. Está cara, la costa. Y solo es cabezas animales. No llevo camarones. Me cae lo mismo en la casa. Pero yo les voy a decir algo. Fíjense que a veces uno si acuña y acuña el dinero, cuando uno se muere no se lleva nada. Solamente estos recuerdos que uno se lleva. Mucha gente, o nosotros, mejor dicho, nos matamos trabajar y trabajar y trabajar. Y no nos damos la oportunidad de venir a disfrutar, aunque sea un poquito de lo que nosotros trabajamos, pues. Porque solo trabajar y trabajar, así es que venimos a disfrutar. Ajá, o también nos salimos de ese lugar donde es bonito de todo. Pero a veces es bonito distraerse en otros lados, porque disfrutando. Nosotros vamos todos los días al centro. Bajamos por cualquier cosa. Entonces, hay que salir como de esa área, a otro lado, a disfrutar y al otro ambiente, ¿va? Sí. Porque a mí me gusta ver muy el camarón. Ajá, así que Katy ha disfrutado. Si no han visto el video de Katy, cotizando precios de los camarones aquí en el malecón, yo se los voy a dejar al final de este video también. Para que ustedes vean cómo están los camarones. Ahí grabamos la variedad de todo lo que tienen. Camarones, langostas, pescados, cucas le dicen a una, cucarachas. Pero es familia de la langosta. Como prima. Ajá, así es que eso es. Espero que vean nuestro video, disfruten la alegría. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ya nos vamos a pedir algo de comer. Y ya les vamos a mostrar más cosas. Vamos a mostrar los platos aquí. Y cuánto cuesta. Y cuánto cuesta. Que sea una vez al año. Más el año. Porque tampoco venimos acá rato aquí y aquí. Bueno, que una vez al año, no. Nunca hemos venido aquí. Solo una vez que nos invitó. A aventuras con todas. Con todos. Perdón. Él, Tomás. Un saludo también allí. A aventuras con todos. Si nos está viendo todavía. Un saludo que fue primera vez que veníamos aquí. Y nos trajo a comer. Y nos andábamos recordando de él también. Sí. Así que esta es como segunda vez. Bueno, primera vez para nosotros que... Solo. Ajá, solo. Pero ya con esta es como dos veces. Sí. Como tres veces que él nos... Dos veces nos trajo para él. Dos veces, sí. Y una que hemos venido nosotros ahorita solos. Pero vamos a venir aquí una vez al año. Sí. Y por... Bueno. Por lo que se preguntan. Y el niño. Y tu mamá. Pues... No los pudimos traer. Porque ustedes saben que nosotros nos manejamos en moto. Así es que solo andamos en moto con Katy. No tenemos en moto. Pero primero Dios algún día tengamos un carrito pequeño para poder andar ahí. Primero Dios. Andemos un carrito después. Pero ahorita pues hay que trabajar y ahorrar para poder comprar ese carrito. Que Dios primero Dios nos va a dar. Sí. Vamos a ir en vivo. Que es una compañera. De otro momento le grabamos. Cuando ya no hagan... No canten mucho. Para que ustedes vean. Miren que bonito. Y espero disfruten con nosotros. Como nosotros disfrutamos también. Así que estén pendientes. Vaya miren. Ya le trajeron el frosting ahí al celito. Pero... Este... Rápido se derrite. Sí. Con la calor que hace aquí. Pero... Tengo una sugerencia. Está... Está... No está muy molido el coco. Está bien arenoso. Pero... Está bueno. Paja. Tiene buen jabón. Paja. Pero... Arañando el galillo. Jejejeje. Pero ahí está bien rico. Me lo voy a tomar un poquito así. Para que no se lo vaya... Para que no se lo vaya... A chorrear. Para que no se lo vaya... A chorrear. Tal vez bien licuado y colado. No era bueno. No era bueno. No era bueno. Me haría mejor. Así es que ya les vamos a ir cuanto gastamos para que ustedes vean... Cuanto gasta una pareja... Al venir a comer o almorzar aquí al malecón. Vaya miren quien lo mira ahí con... Su... Pollo... En crema. En crema. En crema miren. Y yo me pedí... Pechuga miren. Deshuesada. Y miren que rico. Va agua. ¿Quién sabe que me alcanza a comer? Pues mira ya te terminaste hasta el brogue. Yo miren no he comido... No he comido yo. Es que está fuerte la calor y quería algo helado. Yo también. Nada más que estaba una gran sed. Desde allá que veníamos... Quería comprar agua y coco. Eladita. Pero no había. Ya al rato quería algo helado. Sí. Pero... Está rico. Sí. Miren se ve buena la comida. Ya vamos a probarla. A ver que tal vean. Y vamos a... A decirles que tal estaba. Pues porque hay que ser sinceros. Porque... No podemos decir... Está buena. Y vengan. Y vengan. No. Así que nosotros cuando vamos a un lugar... Si está bueno decimos. Y no. No. Como la vez pasada estuvimos allá. Está bueno. Ya no volvimos a ir. Pero si está bueno uno vuelve va. Sí. Es que miren. Que da rico. Así es que ahorita vamos a comer. Ahorita ya son como a la torre va. Ya vamos a la torre. 11 y 40. Vaya ya vamos a la torre. Y aquí vamos para Rosario de Mora. A... Le voy a adelantar un poquito. Vamos para Rosario de Mora. A dejarle un dinero al muchacho de la jamaca. Que unos suscriptores le estuvieron mandando. Así es que vamos a ir donde el muchacho también. Y le vamos a dar el video. A ver cuál es la reacción de él cuando reciba el dinero. Sí. Así es que vamos a comer. Gracias por vernos. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por suscribirse también. Vamos a comer y ya vamos a ver si emburro o no emburro. Yo como un poquito. Pero siento que es bastante. Un cuarto de pollo supuestamente. Sí. Demasiado. Pero no es mucha tortilla. No. No es mucha tortilla. Y le vamos a grabar cuándo nos salió la coca de la Katy. En mi frozen. Y en los dos platos de comida. Es que miren. Es que miren. Es que miren. Ya va viniendo más gente. Miren. Miren. Ya va viniendo más gente. Ahorita como ya la medida ya se va empezando. Ya la gente ya empieza a venir a comer. Ajá. Así es que ahorita vamos a comer. Y ya le vamos a seguir grabando. Vaya. Miren lo que dejamos. Bueno. Deje mejor dicho. Katia emburro y mando a pedir un. Un plazo. Jajaja. Yo no. Yo no. Bueno. Arroz. Ya no quise. Y. Ah. Estas cebollas. No me dijeran como dos cebollas. Pero estaban ricos. Estaban bastante buenos. Así es que. Ya comimos gracias a Dios. Hoy vamos a salir para donde el muchacho. A dejarle el encargo. Y. Pues. Recomendado el lugar para acá aquí. En realidad si estaba bien rico. Ya está bien rica la comida. Si. Si. Esto. Si no. Lo sentí muy migajoso. Mucha. Mucha. Cuando ustedes. Toman así con la pajilla. Les pasa como. Molestando la garganta. Los pedacitos de coco. Un poco. Pero lo contrario. Está bastante bueno. La comida. Así que vamos a pedir la cuenta. Rico. Así que vamos a pedir la cuenta. A ver cuánto nos sale. Bueno. Esto fue lo que nos salió. Miren. En la pechuga de huesada. 8 dólares. Pollo en crema. 7 dólares. El frozen. 4 dólares. La toda normal. 1.25. Y Katy se pide una orden de papas extra. Sale. Vale. 3.50. Total de la orden. 23.75. Y de un solo cobran. El 10 por ciento de servicio. O sea de propina. Miren. 2.38. Como 2.50. De propina. Las propinas. Se las cargan a la cuenta. Sin preguntarles. Si quieren dar propina. O no. De un solo. Este. Le ponen a la cuenta. La propina. Así que. Comenten. Si. Si están de acuerdo. O no están de acuerdo. En que deben cobrar propina. Sin decirle al cliente. O. No. Así que los dejo a su criterio. Espero les haya gustado el video. Esto es lo que pueden ganar ustedes en pareja. Viniendo a comer aquí al malecombo. Katy. Así es que. Espero les haya gustado el video. No se olviden compartir. Suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta cuando Katy. Saludos. 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 Saludos.